Los problemas en el principal centro de abasto de Chiclayo son de nunca acabar. Si bien los enfrentamientos verbales de los últimos días entre el alcalde Roberto Torres y los dirigentes Teodoro Custodio y Aníbal Rabines han sido el menú principal de la actual gestión Edil, el caos y el desgobierno en el que se ha asumido el mercado modelo se ha acrecentado ante la falta de inversión y visión futurista sumada a la no solución a la inseguridad que se vive en este centro de abastos, temas que ni siquiera se intenta solucionar. El recuerdo es un No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.